Tú eres santo, santo Y todo ojo te verá y te reconexerá como Dios, como nuestro único Salvador Como el que vino para nosotros y que pagó el gran sacrificio para que nosotros no tengamos que sufrir, Padre Te coronamos Rey de Gloria, Padre Toma tu lugar, Padre Celestial Tú eres digno, tú eres santo, Padre Tu pueblo te adora, tu pueblo Te adora Solo tú, Señor Solo tú, mi Rey Solo hay uno en el trono Jesús Santo Digno de alabar, dar gloria y honra Solo hay uno en el trono Jesús Santo Digno de alabar, dar gloria y honra Cantamos, fijo es el Señor Fue molado y en el trono está No hay nadie como Él Santos y ángeles Se postran para adorar, no hay nadie como Él No hay nadie como Tú, Señor No lo hay Solo tú, Señor Solo hay uno en el trono Solo hay uno en el trono Jesús Santo Tú eres digno, tú eres digno Digno de alabar, dar gloria y honra Digno, digno es el Señor Fue molado y en el trono Fue molado y en el trono está No hay nadie como Él Santos y ángeles Santos y ángeles Se postran para adorar, no hay nadie como Él Digno, digno es el Señor Fue molado y en el trono está Fue molado y en el trono está No hay nadie como Él De coroamos rey de gloria Te coronamos rey de gloria Te coronamos rey de gloria Te coronamos Rey de gloria Pero santos y ángeles se postran para adorar No hay nadie como Él Tú eres digno, digno es el Señor Fui molado y en el trono está No hay nadie como Él Santos y ángeles, santos y ángeles Se postran para adorar No hay nadie como Él Te coronamos Rey de gloria 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 Todo otro Dios es ídolo No pueden ver ni escuchar Nuestro Dios es único Nuestro Dios es único Todo otro Dios es ídolo No pueden ver ni escuchar Nuestro Dios es único Nuestro Dios es único Todo otro Dios Todo otro Dios es ídolo No pueden ver ni escuchar Nuestro Dios es único Nuestro Dios es único Todo otro Dios es ídolo No pueden ver ni escuchar Nuestro Dios es único Nuestro Dios es único Te coronamos Rey de gloria 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 Todo otro Dios es ídolo No pueden ver ni escuchar Nuestro Dios es único Nuestro Dios es único Todo otro Dios es ídolo No pueden ver ni escuchar Nuestro Dios es único Nuestro Dios es único ¿Cuánto lo pueden decir? Nuestro Dios es único Solo tu Señor Nuestro Dios es único 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 Iglesia, nuestro Dios Solo tú Señor Nuestro Dios es único Nuestro Dios es único Nuestro Dios es único Nuestro Dios es único Hoy se oye rugiendo el león de Judá ¿Cuántos lo creen? Hoy se oye rugiendo el león de Judá 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 Hoy se oye, hoy se oye, ruye en voz, el león de Judá Hoy se oye, ruye en voz, el león de Judá Ruje, 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 ruje Porque cuando el ruje, milagros pasan Cuando el ruje, cadenas se caen Cuando el ruje, el pelea por ti Yo lo creo, tú lo crees Cuando el ruje, milagros pasan Cuando el ruje, cadenas se rompen Cuando el ruje, el pelea por ti, el pelea por mí Yo lo creo, cuando el ruje, milagros pasan Y cuando el ruje, cadenas caen Y cuando el ruje, el pelea por ti Ruje, 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 ruje Oh, ruje, 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 ruje Digno, digno, digno es el Señor Fue molado y en el trono está No hay nadie como Él Es Jesús Santos y ángeles Gloria, gloria Para adorar No hay nadie como Él